Oye, el primero es si el mundo... Era la verdad que era bastante... ¿Pase conocía a ti? Se incorpora conmigo y... En principio, si no sale, cuando voy a ir todo el envase a la... En disputa de valor, es decir, si se encadellera, que se ha modificado, que antes normalmente, o normalmente no, estaba titulado que cuando había una persona que entraba en el terreno del juego, del cuerpo técnico, que interfería sobre el juego, antes era balón a tierra, o libre en directo, o sea, el jugador se va por la banda, el entrenador golpea el balón, y que está muy rápido, vais a ver que son cosas que os van a... que... que vais a necesitar, ¿vale? No, 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 no... Por ejemplo... Ahora voy... ¿Vale? 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 Esto... Esto parece... Esto son... Eso sería... Ser técnico del equipo sería penalti, y se expulsaría el tío... Ante el terreno... Ante el terreno...